en temas, un tema que está muy en boga y tiene que ver con la humanización de las mascotas, más concretamente de los perros, o en la mayoría de los casos de los perros, también pasa algo con los gatos, pero es particular, es particular la cuestión. Bueno, el tema de tratarlos como hijos, parejas que deciden no tener hijos porque consideran al perro como ese hijo que no tienen o que deciden no tener. ¿Sabes qué me está costando armar las ideas? Porque voy hablando y me voy acordando de cuando estuvo acá el doctor Mellado, que es de la protectora de animales, y me decía, no se dice más mascota, no se dice más mi perro porque no es de tu posesión. Entonces estaba tratando de armar sacando todo eso y qué difícil se me hizo. Así es que, bueno, este tema es el que ponemos sobre la mesa ya mismo con Federico Lichardo, no sé si lo pronuncié bien, que es veterinario. ¿Cómo está Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido. Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo están? Humanización de los perros, que incluye hasta festejos de cumpleaños que llegan hasta costar 70 mil pesos, cifras exorbitantes. Sí, sí, se habla de esas cifras y, bueno, realmente es algo muy nuevo, es algo que está en auge y, bueno, está muy discutido por toda la comunidad porque hay muchas ideas encontradas al respecto. Gente que está muy de acuerdo con ese tema y que tiene su mascota como un hijo y decide hacer este tipo de eventos y otros que no ven necesario gastar cierto dinero en un cumpleaños. Claro, y esto que decía Marisol, por ejemplo, que te dicen, no es mi perro porque no te pertenece, no es tu mascota, ¿cómo terminamos llamando a esa que vive en tu casa y que hace compañía? Es tu mascota, así como tu hijo es tu hijo, si bien no es tu hijo, uno lo llama así y uno se hace responsable y se hace cargo del bienestar de esa mascota. Entonces, más allá de que no sea un objeto, que no sea una posesión, uno es el responsable, es el que lo tiene que cuidar. El doctor Oscar Medado decía acá, tampoco mascota. Bueno, son términos que se pueden discutir y cada uno los puede aplicar. Yo pregunto, ¿no es mucho hacernos tantos, tantos, tantos planteos si cuando lo importante en realidad es el respeto al animal y el buen trato? Y en realidad hay que aprender a comunicarse, obviamente, y cómo lo llamamos desde cierto punto de vista me parece importante, sobre todo desde el punto de vista legal, como el doctor Mellado que es abogado siempre está en ese tema legal y me parece que ellos tienen que buscar un término adecuado para cada situación. Por ejemplo, esto que comentaban que se dio muy de moda en la pandemia de festejarle el cumpleaños a las mascotas, que le hacen cumpleaños temáticos, depende del gusto que piensan, que la mascota le gusta, con la ropa, con el souvenir, con la torta, con todo lo que conlleva, digamos, este cumpleaños. ¿No le terminan perjudicando a la mascota por el estrés, por todo lo que genera esto alrededor de eso? Es que ellos en realidad no entienden absolutamente nada de lo que está pasando. Nada de nada. O sea, el cumpleaños no lo puede ver desde un punto de vista social, obviamente. Los perritos si bien son sociables, su entorno es la familia íntima, no los vecinos ni otros perros que ni siquiera conocen. Entonces es demasiado a veces hacer una fiesta con ruido, con música, con torta, con piñata, un montón de cosas que se están planteando, que es demasiado por una mascota que no entiende. Pero bueno, yo creo que todo eso se gesta desde el punto de vista social de las personas. Leía que hay especialistas que están en contra de la humanización de los perros porque dicen que en definitiva el humano lo hace más por su propia satisfacción que por lo que le está ofreciendo al perro en sí. Sí, sí, tal cual. Ellos no tienen ningún beneficio. Uno trata de empatizar lo más que puede con las mascotas, con los animales y a veces lleva una calidad de vida de un humano a una mascota por una cuestión de empatizar. Claro. Pero a ellos no les trae ningún beneficio. O sea, ellos no saben que es una fecha de cumpleaños y menos una fiesta. Entienden. Ellos lo pueden pasar bien jugando con otros animales, pero bueno, de ahí a contratar un DJ o a hacer una ropa determinada. Lani, el cumple como todo, digo, el hecho de lo baño, le pongo perfume, que quizás hasta al animal le molesta. Sí, sí, no le trae ningún beneficio. Lo de bañarlo sí es una cuestión de higiene, de higiene medicina preventiva. Sí, pero digo, le pongo perfume, le cuelgo las cintitas, las pelotitas. Sí, sí, eso es muy de nosotros, obviamente, ponerle una ropa determinada. Eso te iba a preguntar. Vemos mucho también en las redes de personas que comparten sus mascotas y también nos han llegado acá a través de nuestro número de WhatsApp, mascotas con ropita. Una cosa es ponérsela, por ejemplo, cuando van a salir y hace frío, pero están adentro de la casa, igual, están con el busito, con la ropita. Ellos ya con su pelo, obviamente, dependiendo del pelo de cada animal y el tamaño, ¿no les termina perjudicando eso? Y depende, justamente. Si son de pelo corto, no. Si son de pelo largo, sí, tiende a pelmazarse el pelo debajo de la ropa. Y bueno, en parte de la higiene también hay que lavar esa ropa, cambiársela. Mi pregunta es, ¿no están protegidos ya por el pelo que les tocó? Sí, sí, obviamente tienen cierta protección. Pero cuando hablamos de eso de empatizar o de que la mascota sea parte de la familia, está adentro con estufa y cuando sale afuera uno tiene frío, la mascota también tiene frío, ¿no? El perro necesita ser tratado como perro. Necesita ser tratado como perro hasta cierto punto, porque cada uno puede clasificar cómo debería ser tratado un perro. O sea que ahí partimos en otra discusión de cómo debería ser tratado un perro. Actualmente los perros en la calle son pobrecitos, víctimas de la sociedad, que están abandonados. Aunque ellos en realidad por ahí se rebuscan la situación en la calle, ¿no? Pero obviamente nadie quiere que un perrito esté abandonado, pasando frío, hambre, sin una buena alimentación, sin un plan de vacuna y sin todos los cuidados que necesiten. Sin el amor también. Con respecto a la alimentación, ¿qué pasa cuando le terminamos dando de comer a nuestras mascotas? Vamos hablando de perros, pero también pueden ser los gatitos. Lo que nosotros comemos. Terminamos de comer y le damos las sobras, estamos comiendo, lo sentamos a comer con nosotros y le damos también lo que comemos. Sí. Les hace mal por su propio metabolismo. Sí, sí, totalmente. Eso siempre es bueno asesorarse con un profesional. Hay veterinarios que se dedican a la nutrición y hay un montón de alimentos balanceados específicos para cada mascota. En base a la necesidad que tenga, obviamente, en base a su salud. Siempre tratamos de que no le den comida casera porque hay ciertas cosas que uno no sabe que le pueden hacer mal. No le pueden traer problema. Bien. En la atención a tus pacientes, ¿qué es lo más exótico que has notado y cuáles son los cambios que has venido viendo en relación a esto? ¿A la humanización de los perros, de los gatos? Bueno, el afecto, el cariño, obviamente, que ha ido cambiando desde que yo empecé mi profesión. Pero eso es bueno. Es buenísimo. Es buenísimo. Claro, totalmente. Cada vez los cuidan más y cada vez los quieren más, los contienen más, los tratan como a un hijo. Y bueno, hay familias que tengo algunos pacientes míos que son influencers, ¿no? Que tienen su página. Sí, impresionante. Sí, sí, tienen su cuenta en Instagram y los sigue un montón de gente más que a mí, ¿eh? Sí, hay muchas mascotas, muchos perritos que tienen más de dos millones de seguidores. Sí, increíble. Tienen marcas que los sponsorean. Tienen un placar que deben tener más ropa que, no sé, que nosotros tres juntos. Hacen intercambios con eso. Y bueno, se presta también. Las redes sociales se prestan para eso también. ¿En algún momento te has encontrado con algo exótico que hayas tenido que advertir no era bueno para el animal y que dejaran de hacerlo o someterlo a tal situación? No, en realidad, más allá de la alimentación, no he visto así nada muy exótico, ¿no? Perros que se han robado medicamentos o que se han robado alguna que otra droga y por ahí tienen algún problema, ¿no? Pero ninguna otra cosa de una mala atención o de algo exagerado. No, digo, por ahí, viste, puede aparecer alguien, no sé, que le tiñe los pelos con algo inapropiado. Que estas cosas exóticas que se están haciendo hoy con las mascotas y que no todos tienen las posibilidades económicas de hacerlas como corresponde, digamos. No he visto nada grave al respecto, sí, perros con las uñas pintadas, con moñitos, con colores, ese tipo de cosas, sí. Pero por suerte nada grave, nada agresivo ni ningún problema para los perros, ¿no? Es muy fuerte también con esta relación que se genera con nuestra mascota, vamos a decirlo así, o nuestro perrito, gatito, o el que viva con nosotros en casa, cuando se van también. La relación que se genera y al perderlos termina siendo igual que si perdiéramos algún familiar cercano. Sí, totalmente. Totalmente, bueno, eso es muy grave como la pérdida de cualquier ser querido, pero al humanizarlos y al tener una relación tan estrecha como con un hijo, obviamente viven mucho menos. Entonces, la pérdida es algo muy, muy doloroso, ¿no? Sí. Al punto de que hay gente que decide no tener más mascotas por la pérdida de una mascota muy querida. Bueno, ha avanzado todo en relación a las mascotas, tanto que también recuerdo en la época de plena pandemia que fui a una casa de sepelios donde ofrecían el servicio para las mascotas. Sí, sí, hay sepelios de mascotas, cremaciones, es un servicio muy serio y, bueno, está muy bien cuidado ese tema y hay mucha gente que quiere eso para su mascota, ¿ah? Prefiere eso que enterrarlos en su patio o que dejarlos en la municipalidad. Es impresionante cómo se ve la diferencia, hablo puntualmente con los más chiquititos, cuando se crían con alguna mascota y los que no, cómo empiezan a desarrollar ese amor y esa empatía tanto por la naturaleza como por los animales. Pero por ahí me pongo a pensar también, el no tenerle miedo a los animales también puede ser un arma peligrosa para los chicos. Sí, sí, está bueno que los chicos crezcan con una mascota y para cualquier persona, de hecho, se usan como terapéuticos, ¿ah? La zooterapia, que sirve para chicos con autismo, para abuelitos, como acompañamiento de gente con enfermedades terminales. Entonces, es algo muy positivo que tengan mascotas desde chiquitos y, bueno, que compartan y que sepan quererlos, cuidarlos, que los respeten, obviamente viéndolos desde ese punto de vista. Sí, es otra cosa. Bueno, entonces, digo, pasando en el limpio, doc, bueno, antes de pasar en el limpio me dice la productora y ya, agarro lo que me dice, que hay unas consultas que vamos a poner en pantalla para que les dé respuesta el doctor. A ver qué dicen. A ver qué nos dicen. 12, 11, 13, 44, 44, 44, a ver qué dicen. Señores de Canal 7, buenas tardes. La pregunta para el doc veterinario Federico. ¿Qué pasa con los canarios, que son tan compañeros como los perros y ahora las protectoras no los permiten enjaulados y nacieron en cautiverio? Hola, mi pregunta es por los perritos de la calle. Afuera de mi casa hay cuatro perritos, pero uno es muy viejito. Lo quise meter a mi jardín a dormir tapadito y en un colchón porque adentro de mi casa tengo cuatro, pero no quiere. Si les hago ropita, está bien, me da mucha pena el viejito, creo que se va a congelar una noche. Bueno, con respecto a la primer pregunta, el tema de los canarios y de las aves enjauladas. Obviamente no es su hábitat. Hay canaricultores y hay mucha crianza de esas aves que se crían, nacen en cautiverio y no pueden ser soltadas a su libertad porque por ahí no tienen recursos naturales acá para poder sobrevivir. Entonces, una cosa es que ya haya nacido en cautiverio, esté criada así y uno le da todos los recursos y otra cosa es soltarlos a que estén libres y puedan vivir en el ambiente. Entonces, los que ya están en cautiverio, no hay muchas más opciones para esos animalitos. Lo mismo pasa con muchos otros animales encerrados en los zoológicos que no pueden ser liberados a su suerte, a la naturaleza, aunque están adaptados para vivir en ese ambiente. No están preparados. No están preparados. Entonces, bueno, con eso es cuestión de dejar de criar canarios para que no puedan vivir en esa situación. Y con respecto al del perrito, que era muy viejito. Y el del perrito viejo. Eso pasa un montón. Siempre está bueno asesorarse con un profesional de qué se puede hacer porque cada caso es diferente. Es un caso particular y puntual. Lo mejor es entrarlos y buscarles una comodidad dentro del hogar. Los perros que están en la calle y están acostumbrados cuesta mucho adaptarlos. Pero es todo un proceso de adaptación. No es que de un día para el otro lo entro y va a vivir en mi casa cómodo, tranquilo. Tengo varias amigas que adoptaron perritos de la calle y que estaban felices, sobre todo sus hijos, y estuvieron dos días con todo lo que implica tener una mascota en la casa y se iban y no volvían. Sí, sí, los tiempos son más de dos días. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Es todo un proceso de adaptación, ¿no? Y ellos tienden a volver a su lugar de origen, a donde estaban, ya sea en la calle o en otra familia. A veces pasa que uno regala un perro y después vuelve al lugar donde estaban. Tiene un sentido de la orientación increíble. Pero bueno, ese proceso de adaptación llega un tiempo para que el perrito se adapte. Cuando son viejitos, obviamente cuesta más porque están acostumbrados a esos hábitos y entrarlos y cambiarle todos sus hábitos cuesta mucho más. Pero bueno, también los viejitos en la calle es un problema porque ya no escuchan, no ven bien, no resisten mucho el frío. No ven peligro. Los atropellan en peleas, obviamente terminan mal. Así que, bueno, lo importante es darle contención, tratar de entrarlos y de contenerlos. Bueno, entonces decía antes de las consultas, pasando el limpio de goc, esta humanización de las mascotas las pone en riesgo también, si se quiere, porque pasan por un estrés para el que no están preparadas. Se las somete a una situación que no es su situación habitual. Así que no tenemos que exagerar, ¿no? No hay que exagerar demasiado. Y siempre asesorarse. También hay perros con distinto carácter. Y algunos pueden ser más sociables y adaptarse mucho mejor a un evento que otros que pueden ser más agresivos o más tímidos, se asustan más. Claro. Entonces eso también se puede llegar a ver o a planear en base a eso. Lo vemos en fiestas, por ejemplo, cuando llega la Navidad, cuando los fuegos artificiales, lo que sufren los perritos también, no es tan fuerte esto, pero el estrés debe ser más o menos esto. Sí, 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 el estrés, por ahí una fiesta con luces, en un lugar cerrado, con muchos ruidos y gente y movimiento, para un perro no es el lugar adecuado. Más allá de que uno quiera que el perro la pase de lo mejor, pero no es el lugar adecuado. O sea, uno que se junte con sus amigos y haga una fiesta y ponga una foto del perro, pero el perro no lo disfruta como nosotros. Hay ese tipo de fiestas. Bueno, y en esto de la humanización, recién lo mencionaba usted, cuando la mascota ya no está, cuando se la pierde, el sufrimiento es enorme, porque uno la hizo parte. Y está bien que sea parte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que no está bien es tomar a la mascota como si fuera un niño, porque no lo es. No lo es. Ahora, sobre los sentimientos, es muy difícil también decir cuándo lo siento como mi hijo o qué límite voy a poner en sentirlo más o menos. Es muy difícil eso. Entonces, siempre tienden a abocar todo el amor en esa mascota y, bueno, sobre todo en algunas parejas que no tienen hijos y que deciden tener a la mascota. Y después se hace muy difícil, obviamente que, bueno, son procesos por los que tenemos que pasar de duelo. Pero, bueno, muchos sabemos que perder un hijo debe ser lo peor que te puede pasar en la vida. Y si una mascota vos la adaptás y la contenés como un hijo, es muy difícil a la hora de perderlo. Lo que sí sabemos es que en la pandemia vinieron a llenar muchos lugares de personas que vivían solos y que fueron de gran compañía. Por ejemplo, en Estados Unidos estuve leyendo que por primera vez en la historia, en la pandemia, las perreras estuvieron libres. Porque las personas que vivían solas tenían la necesidad de estar con alguien que elegían una mascota para vivir. Entonces, ahí te das cuenta también cómo llenan esos lugares más allá de lo que llegamos a hacer con ellos, importante en las casas. Sí, sí, la pandemia cambió muchísimo esa forma de ver a la compañía, ¿no? Porque estar encerrados solo en un departamento con una mascota, con un gato. Está rebueno, pero nunca dejamos de ser el centro nosotros, ¿no? En definitiva, tuvimos que sentir la soledad para que las perreras estuvieran vacías. Claro, sí, sí. Siempre se trata de nosotros. Es así. Pero sí, sí, fue un momento de auge para muchas cosas respecto de las mascotas, de los cuidados. En veterinario tuvimos muchísimo trabajo porque la gente se abocaba mucho a su mascota y era todo el tiempo estar observando cosas que a lo mejor antes no se hubiesen dado cuenta porque con el tema del trabajo y las responsabilidades y otras cosas, como que no le daban cierta importancia a la mascota. Entonces, en eso cambió muchísimo. Sí, sí, sí. Wilson duerme en la habitación de Daniela. Me imagino. Y mi hija no. Mumi duerme arriba a mis pies. Está bien, ahí hay que dejarlas. Sí, eso son decisiones personales, obviamente. Que duerman en la cama, que duerman los míos, duerman en los sillones. El living es de ellos. Claro, el tema es no darles el lugar y quitárselos. Dárselos y quitárselos. Tengo uno solo preferido que sube a mi habitación. ¿Cómo uno solo preferido? Eso no se hace. Es el negrito y él es el más asustadizo, el más tímido. Entonces siempre se escabulle para dormir en mi habitación. Debe salir la cuestión paternal, ¿viste? Esa de sobreprotejo al más del... Sí, nos protegemos el negrito. En cambio los otros, bueno, duermen en el living, están calentitos, con estufa, todos duermen bien. Pero adentro. Sí, en realidad no soy muy fan, por ejemplo, de las cuchitas para las mascotas. Entonces el sillón que le guste, pero parece que le gusta mi cama, entonces, ahí en el cuarto. Mi hija no. Siempre es el lugar preferido y depende de cada uno si quiere que duerma o no en las camas. Y ahí lo tenés que educar y lo tenés que sacar antes de que se apropien. Es peor que un hijo, no lo sacás más. Cuesta. Es más o menos así. Federico, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista igualmente. Gracias. Igualmente, buenas tardes. Bien, cinco minutos han pasado de las cuatro de la tarde. Estamos hablando de la humanización de los animales. Así es. Bueno, no nos excedamos, no nos hagamos sufrir con nuestras locuras y excentricidades tampoco. No, no, hay cosas que me parecen un montón. Si bien se entiende lo que es cada mascota para cada uno, pero tenemos que saber que pensamos que por ahí le hacemos un bien a ellos y en realidad no lo estamos haciendo.